Bueno, buenas, soy Ángel, y para mi juego pues vamos a jugar a un juego que se llama playa, cuarta y que es el fin, ¿vale? Pues vamos a hacer unos cuatro equipos, una a ocho, nueve personas, vamos a hacer de las cuatro cosas malas, mi distinto, mi distinto, el liso, el rey meclat y el alberto, ¿vale? Para la primera fase, vamos a hacer esto, vamos a jugar. Este campo con este campo, y este campo con este campo. Con este balón se puede correr, así cogido, se puede dar pasas, es todo, para que se robe, hay que votar al que lleva el balón, ¿vale? Dentro del área no se puede entrar para tirar, tienes que tirar, autosaltar, para lanzar. Puede haber un guardián que esté dentro, pero solo uno, para llegar a este balón. El guardián puede ser, puede ser, una jugada, sale, adentra otro, porque solamente puede haber uno, ¿vale? ¿Alguna duda para esta fase? Que pueda dar el límite de paso. Sí, sí, eso puede dar, hay con dos cosas que tú quieras, no hay que quedar tres. ¿Alguna duda para esta fase? ¿Alguna duda para esta fase? ¿Ahora? ¿Alguna duda para esta fase? Muy buena. ¿Alguna duda para esta fase? ¿Alguna duda para esta fase? ¿Alguna duda para esta fase? Sí, eso, el dos. Gracias. Gracias. Pero espérate, ¿la blusa de debajo también es igual? No. ¿O la blusa de debajo también? No, no, no. Esto es lo que le pongo a chile. Yo le pongo a chile. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ángel. Ángel, ángel, ángel. Ángel, ángel. Ángel, ángel, ángel. Ángel, ángel, ángel. Ángel, ángel. Ángel, ángel. por el mismo juego, cuando se van a incluir a esta balón, que va a ser uno por equipo, entonces se puede tocar entre el otro equipo, y tú vienes que lanzan los autos, y si le dan, se va a tener que ir, los que juegan en este lado, a este área, que sería dentro de este área, y solamente puede salir si alguien de su mismo equipo viene y le toca. Ahora dentro del área de cono, que a ver que está fuera del área del balón malo, pueda ver a alguien del otro equipo así defendiendo, y si toca a alguien que entra o sale, pues también se va a quedar ahí, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Sí. Ahora vais, estos que sois E4, os cambiáis por el 3, ¿vale? El 3 contra el 4. No, no, ahora vais. Esto es aquí, y va a jugar contra el 1, ¿vale? Y no hay 3, ¿vale? Y no hay 3, ¿vale? Y esto, ahora es el 5 contra el 3, ¿vale? Y esto, ahora es el 5 contra el 2. Y esto, ahora es el 5 contra el 2. Y esto, ahora es el 5 contra el 2. ¡Suscríbete! 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 José Miguel 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 José Miguel